PUROS Esa mujer me está matando Me he esperado corazón Por más que le está tu debilidad Mi alma no da razón Mi corazón aplazado A ver, a ver, lo sabes, dime mi amor Por favor, que quiero, no los quiero Ah, corazón espinado Ah, como me duele amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos tiene entregado Pero no es mujer, que algún día dirás Hey, como me duele amor Ay, corazón espinado Ah, como me duele amor Ay, corazón espinado Ah, como me duele amor 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!